Así se encuentran las terminales terrestres. Un gran número de personas compran pasajes para viajar a la ciudad de Bucaramanga. Otros se resignan a devolverse a la ciudad bonita por la vuelta de cinco horas que deben dar los conductores para llegar a la capital de Santander. Vine a hacer una vuelta esta mañana, de esta mañana vine a Bucaramanga por San Alberto. Pues cinco horas de viaje, corto. Lo obligó precisamente lo que tenía que venir acá. Los deberes que toca cumplirlos. Los conductores por su parte afirman que la vía San Alberto ha estado bastante congestionada y que el gasto para ellos se ha incrementado. Mucho trancón, muy congestionada la vía, pero al parecer ya por ahí en unos dos días nos dan paso. Claro porque el gasto del combustible es el doble y los peajes y el gasto de la máquina. Y lo único que se le está recargando al pasaje son cinco mil peditos. Un pasajero normalmente para viajar a Bucaramanga debe pagar entre los 15 y los 20 mil pesos. Hoy el pasaje está en 25 mil. Entre cinco horas y seis horitas. Hoy ha estado poquito el tráfico, más bien mermó un poquito, pero aparentemente normal. Pues ha habido bastante porque no se despacha como es normal, ¿no? Porque normalmente se despacha cada media hora todas las empresas, Lusitania, Cotramagdalena, Copetran, los piratas. Y a pesar de eso que los piratas están transbordando allá por Chalupa, pero eso es un riesgo muy bravo. En cercanías a la terminal de transporte se habla de un transbordo que estarían haciendo algunos conductores informales por la hidroeléctrica de Sogamoso.